TIC-TAC de María Isabel en Semana A las 7.51 minutos de la mañana suena el segundo TIC-TAC de hoy lunes 13 de septiembre en Semana y suena por los lados de los líos internos de los partidos que están de alquilar Balcón El Partido Conservador anda enredado entre dos alternativas que estratégicamente jugarán bien distinto Tiene que escoger entre el senador David Barguil y el exministro Mauricio Cárdenas Observadores políticos creen que si escogen los conservadores a Cárdenas el partido estaría más cerca de alianzas con las toldas de Alejandro Gaviria mientras que si se van con Barguil los acuerdos futuros más factibles estarían más cerca de los toldos de Federico Gutiérrez Mientras tanto en el uribismo tampoco escampa María Fernanda Cabal es uno de los motivos Óscar Edán Zuluaga no parece tener el más mínimo interés de medirse en una encuesta como mecanismo definitorio del candidato al que seguramente acudirá el uribismo en septiembre si ella está adentro porque no sería raro que ella le gane Por su lado el ex viceministro de justicia Rafael Nieto no está dispuesto a medirse con el congresista Eduard Rodríguez a quien le pide claridad de unos dineros con los cuales compró un apartamento luego de la campaña del 2014 Este asegura que fue con un préstamo El expresidente Uribe rechazó el veto a Rodríguez y le dio ya el visto bueno para su aspiración ¿Tendrán que ver los 105 mil voticos que Eduard Rodríguez le puso al uribismo en el 2018?